Hey guardianes, ¿cómo están? Les hablo los amigos, soy LaTech, y el día de hoy estaremos viendo la nueva actualización de Bungie en su versión 1.17 para Destiny. Y básicamente lo nuevo aquí son dos cosas. Uno, el estandarte de Hero que regresa en su nueva versión mejorada, aumentada y restereotipada. Y lo número dos es el nuevo sistema de microtransacciones que trae Bungie y Activision para Destiny. Ha causado un poco de polémica porque la gente realmente no sabe si esto va a llevar después a que algunas funciones más vitales como comprar armas o comprar experiencia vayan a caer dentro del juego, pero por el momento solamente tenemos una cosa que es comprar nuevos e-muts para nuestro personaje y poder celebrar de maneras distintas. Antes de pasar al juego como tal, vamos a ver cómo conseguimos esta nueva plata, como se le llama ahora. Vamos acá a la parte de complementos, luego nos vamos acá a nuevo y de aquí vamos hasta la derecha donde dicen nuevos complementos y agregamos aquí un filtro donde dice fecha de lanzamiento y ponemos los últimos siete días. Aquí tenemos estas tres diferentes opciones. El nuevo ítem se llama plata y con esto puedes utilizar para poder comprar nuevos de estos e-muts con Test Everest. Hay tres opciones. La primera son 500 platas que cuestan 5 dólares. La segunda son 1000 platas más 100 gratis que cuestan 10 dólares y la última para los ricos son 19 dólares y obtendrás 2000 platas más 300 de regalo. Realmente elige la que tú quieras, la que te convenga más. Simplemente es una cuestión de gusto personal. Recuerda que estos ítems nuevos no van a afectar en ninguna manera tu rendimiento en el juego. Simplemente es una cuestión digamos básicamente visual. Nosotros te recomendamos que compres primero las 500 platas y después veas si realmente te está gustando mucho, pues desembolsa más dinero. Vamos a ver al juego cómo afecta esto y qué cosas tienen nuevas TES para nosotros. La torre de nuevo vamos a ver qué tiene TES para nosotros y como podrán ver ahora tenemos fondos en la cuenta para comprar nuevas chucherías que tiene este TES. Aquí tenemos 1500 que son las que compramos previamente en la PlayStation Store. Si le damos a conseguir más nos manda directamente a la tienda. No queremos comprar más, entonces quedémonos aquí en el juego. y ahora podemos gastar nuestra plata. Vamos con TES y vemos qué opciones tenemos nosotros. ¿Tienes una organización que mantener? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a agarrar dos de estos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y con esto nos despedimos amigos. Gracias por ver el video.